conductas como algunos tipos de acoso, la sustitución, el robo de identidad, como nosotros llamamos normalmente. En general la ley argentina está muy bien posicionada dentro de la región. O sea, tenemos una ley de año 2008, una ley que prevé una serie de delitos que están en línea con el único instrumento internacional que tenemos, que es la Convención de UGAP, que es el Convenio Europeo del Consejo Europeo de Cimedrito. O sea, a ese nivel de previsión legislativa creo que estamos bien. Y como les dije al principio, creo que es más preocupante por un lado, como señalaba Miguel, el crecimiento exponencial de la delincuencia argentina, lo estábamos hablando antes de que todos ustedes entraran acá. Por un lado tenemos un crecimiento de la conectividad de Internet muy grande, mayor que la media mundial. Y por el otro no tenemos una cuestión de prevención o de seguridad. Y bueno, esto podría ser un punto de la charla, pero es un poco lo que pasa en general en el argentino. O sea, no tenemos prevención para manejar un automóvil, no tenemos una prevención normal como para manejar una herramienta tan poderosa que nos conecta con todo el mundo como es Internet y cualquiera de los dispositivos que tenemos a la cárcel a mano. Hay varios aspectos a tocar acá. Primero hablabas de 800 petabytes de información. Por otro lado, lo que tengo para decir o puedo decir es que el 1% de la información de una organización es la extremadamente crítica y que hace el negocio. Pero después podemos expandir eso hacia un 20% que hace a toda la información del negocio, donde se incluye muchas veces la información de terceros en guarda de esta organización, de esta empresa, de este organismo y esa información que también hay que proteger. O sea, por un lado está el negocio en sí mismo, que es una preocupación natural de una empresa. Y después está aquella otra información que utiliza para el negocio, pero que está alcanzada por regulaciones internacionales o leyes locales, como la protección de datos personales. Entonces, ahí hay una necesidad de entender dónde está esa información y quién tiene acceso a esa información y qué hace con esa información con la que tiene acceso. Es lo que nosotros estamos planteando o venimos planteando ya hace un tiempo, que es seguridad centrada en la información. Entonces, eso es algo que cuando se toma como directriz a través de la cual observar los sistemas y observar los procesos de negocio, nos lleva a entender que tenemos que estar prestando atención a un puesto de trabajo, que podría tener información sensible, tenemos que prestar atención a aplicaciones, base de datos entre otras, que podrían tener información sensible y en los servidores como repositorios. Existe tecnología que permite una buena gestión de esa infraestructura, porque en realidad termina siendo infraestructura para llevar adelante un negocio. Existe tecnología para una buena gestión y existe tecnología para hacer resguardo o protección de esa información desde el punto de vista de, si querés, de disponibilidad. Entonces, hay tecnología para, por ejemplo, hacer un respaldo, un backup. De hecho, hay tecnología para hacer una imagen de un disco completo de una PC. De forma tal que uno podría, llegado en el caso de que hay un incidente, una respuesta a un incidente, podría llevar, por ejemplo, a tomar una imagen de un disco. Digo, la misma tecnología que se podría, que se debería estar utilizando para dar continuidad del negocio, se puede utilizar para dar protección de una prueba en una respuesta incidente. Hay que incorporar esos procesos. Pero, por otro lado, existe tecnología que es específica. Si yo tengo una aplicación y puedo registrar la actividad de un usuario, o puedo estar registrando el ataque a un sistema, pero no tengo activado los logs que dejan registro de eso, no voy a después tener una prueba. Ahora, si lo dejo registrando, pero no lo saco del mismo ambiente productivo, corro el riesgo que el mismo atacante lo destruya. Entonces, tengo que prever cómo proteger, cómo sacar del sistema esos logs de actividad en un lugar que estén protegidos. Como al mismo tiempo que tengo que tener algún tipo de tablero de control que me vaya indicando cuando estoy siendo víctima de ataques o cuando viene ocurriendo actividad normal. Toda esa tecnología está disponible, requiere cierta madurez de parte de las organizaciones en términos de incorporar procesos de seguridad, incorporar procesos de respuesta a incidentes, pero también un poco de grado de conciencia, no solamente de la conciencia empresaria respecto a su actividad social y empresaria, sino respecto a la implicancia que tiene la negligencia frente a no proteger determinada información o no guardar registros o no hacer una denuncia cuando se pone en riesgo información de recetas. Entonces, hay estas dos partes. Por un lado, la tecnológica, existe la tecnología. La tecnología está, existe. Y por otro lado, existe el motivo para. Hay leyes que de alguna manera obligan a que esto ocurra. Lo que hace falta es esta incorporación de procesos que hacen a la madurez de las organizaciones en términos de seguridad de la información.